Al móvil con Marcela Navarro. Marcela, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Estamos en este momento... Sí, te veo con los intendentes de Guaymallén y Capital. Así es, porque acaban de firmar un convenio que tiene que ver con dos temas. Con tránsito, pero también con escombros. Y una novedad importante que le vamos a comunicar sobre todo a los vecinos de Guaymallén y también de Capital. Primero vamos a hablar por eso con el intendente de Capital. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, buenos días, un gusto. Los acuerdos que acaban de firmar, ¿de qué se trata puntualmente? Bueno, es muy importante para nosotros porque uno de los convenios establece que nos facilita Guaymallén, tiene problemas de demasiados pozos, no en las calles que lo están solucionando, sino en distintos lugares que pueden ser utilizables para la construcción de vivienda. Y nosotros tenemos exceso de materiales de construcción y llevarlos directamente allá, utilizarlos para el relleno. Reitero, son escombros, no son esos que tenemos un convenio con la acera. Con lo cual, ayudamos a que Guaymallén solucione ese problema y nosotros también solucionamos en parte un gasto que veníamos produciendo de tal manera que es negocio para los dos. Ahora vamos a hablar del otro tema, que es lo que decía Marcelo, que esto es importante para los vecinos. No es algo que se va a concretar ya, digamos, desde mañana, pero sí a futuro. Y tiene que ver con la calle Adolfo Calle. ¿Qué es lo que va a pasar con esta arteria? Bueno, yo he encontrado la permeabilidad en el Intendente Lobo. Se acuerda que hubo algún tipo de conflicto, dado que la posibilidad está dada de darle sentido único de marcha por la calle Morón, que siguiera por Adolfo Calle en un solo sentido, tiene sus inconvenientes técnicos. De allí la presencia del Ministro de Transporte en esta reunión que hemos hecho hoy, para ver cómo podemos, desde la parte técnica, encontrar una solución. Porque se ha entendido solidariamente que nosotros todos los días recibimos 250.000 vehículos, les tenemos que facilitar la ubicación, la permanencia y después el egreso, por eso se producen esos problemas. No es cuestión de trasladar el problema de la ciudad a un departamento vecino, sino buscar en el área metropolitana soluciones integrales. Y también hemos acordado con el Intendente Lobo y con el Ministro de Transporte una participación protagónica en la definición de los puntos de la licitación de la concesión del transporte público de pasajeros. Toda una reformulación que se debe hacer con una presencia muy, pero muy activa de los Intendentes. Intendente, sobre Adolfo Calle puntualmente, sería dirección este, solamente una sola mano y esto a partir de cuándo aproximadamente. Bueno, nosotros vamos a estudiar de allí la presencia del Ministro para que los técnicos de Guaymallén, los nuestros, y vean cómo se formula, allí también pasa el trole, hay estacionamiento de los dos lados, y el ánimo no es perjudicar, sino solucionar y colaborar en una comprensión de un problema que es del área metropolitana. No nos pida plazo, hemos sentado los técnicos... Se han puesto de acuerdo, eso es muy importante. Nos hemos puesto, claro, porque si antes yo no encontraba voluntad política para esto, ¿para qué íbamos a conversar? Pero ahí encontré la permeabilidad del Intendente Lobos, y entonces sabe él cuál es el problema y que no es un problema de la capital, es un problema de Gran Mendoza, porque dijera, bueno, entonces los autos de Guaymallén no eran. Entonces esa es la forma, creo que es madura, civilizada, de abordar los problemas. Y vamos a aprovechar para preguntarle justamente al Intendente Guaymallén, porque se han puesto de acuerdo en programar, y también va a ser seguramente con los otros intendentes, el tránsito en el Gran Mendoza. ¿Cuáles son las dificultades que ve, por ejemplo, lo anticipaba recién cuando hablaba con la prensa, en el nudo vial, o todo lo que tiene que ver con el acceso hasta ese lugar? Bueno, la verdad que el problema no es el que veo solamente yo en los intendentes, sino de lo que ven todos los mendocinos. Si 120, 140.000 autos que entran todos los días a la ciudad de Mendoza, tienen que estar con el problema que todavía no se soluciona, que es el nudo vial, me parece que es uno de los grandes problemas que tenemos que solucionar, y para eso tenemos que trabajar en conjunto. ¿Qué se está estudiando? ¿Cuál podría ser la solución? ¿Qué alternativas hay? Bueno, como primera alternativa hemos pedido, y ha accedido tanto a Vialidad Provincial como Vialidad Nacional, que es el ámbito de competencia que nos traslada en lo que sería desde el puente de hierro, o puente de colores, como lo llaman algunos, hasta la costanera, pasaría a ser de órbita municipal y urbana. Eso nos permitirá bajar la velocidad y pensar en diferentes posibilidades técnicas para poder ir parando el tránsito para que cuando llegue a costanera no sea ese fluido tan grande que viene y se produce el embotellamiento que indudablemente no solo genera el acceso oeste, sino también el acceso sur, que están los dos accesos sobre Guaymallén. ¿Semáforos, por ejemplo, u otra, algo más? Puede ser semáforo, puede ser cualquier otra situación que nosotros, nuestros técnicos vean, que va a ayudar a solucionar. Recién me preguntaba, ¿qué pasaría si lo solucionen? Bueno, si lo llegamos a solucionar, y bueno, capaz que soy candidato a gobernador, no sé. Seguramente. Bueno, vamos a ver, no hay que perder la esperanza. Nunca. Le gustaría. Por supuesto. Por supuesto. Marcela. Sí. Estás con dos referentes de dos departamentos muy importantes, el Viti Fallante Capital y Lobos de Guaymallén. Pregunto, porque no me queda en claro esto, ¿Adolfo Calle pasará a ser una sola mano cuándo? Claro, el intendente dice que lo están analizando y que no hay una fecha, pero preguntamos si querés al Ministro de Transporte, porque él dijo que, en definitiva, también el tema pasaba por transporte. ¿A partir de cuándo Adolfo Calle podría transformarse, podría transformarse en una sola mano en dirección este? ¿Y qué va a pasar? También le quería preguntar por el estacionamiento, porque el intendente decía que el tema del estacionamiento en el lugar es una dificultad para el tránsito, para que sea más fluido. No, a ver, la fecha la van a fijar los intendentes. Recordemos que en Mendoza, quien tiene competencia sobre las vías de circulación sobre las calles son los intendentes. Lo que va a hacer el Ministerio de Transporte es aportar todo el personal técnico para dar varias soluciones desde ese punto de vista a los intendentes y que ellos tomen la decisión política, pero fundamentada en soluciones técnicas. Es decir... Hay que buscar una salida por Adolfo Calle. Hay que buscar soluciones para el ingreso a la ciudad, hay que ver el tema del recorrido de troles. Nosotros ya tenemos estudios realizados durante varios años. La idea es tirar sobre la mesa una serie de soluciones técnicas para que los intendentes, cuando tomen la decisión política, lo hagan con un fundamento que realmente le solucione el problema y no le complique el problema al mendocino, así que... ¿Y usted qué opina sobre esa solución? Sí, es una buena solución. Nosotros la hemos trabajado. Te digo que para salir de la ciudad es la solución más óptima. Lo que tenemos que trabajar es el ingreso de Guayemayen, sobre todo del sur de Vicente Zapata, cómo hacemos para ingresar a la ciudad. Por eso estamos trabajando sobre barraquero, ver la posibilidad de extender la entrada, no hacia San Martín, sino hacia la calle 9 de Julio, y ver otros puntos de coincidencia, donde por ahí hay que generar algún puente para que vinculen ambos departamentos. Bien, gracias. Sería así, Marcelo, que todavía no hay fecha, pero la dirección sería una sola en dirección, o sea, para darle continuidad a Morón. Está bueno esto de que esté en la mesa de discusión este tema, porque estamos hablando de 250.000 autos por día. Es un número inimaginable. Usted imagínese 250.000 autos ingresando por día a la ciudad de Mendoza, a un centro que sigue siendo pequeño. Es muchísimo. Es muchísimo y es imposible solucionarlo de la noche a la mañana. Hay que comenzar a tomar decisiones políticas que hay que hacerlas ahora, porque si no va a pasar lo que sucede en países como en Italia, en Roma, no se puede ingresar, por ejemplo, en grandes zonas urbanas como Mendoza, que no se puede ingresar y ya quedás atascado permanentemente. Está bueno esto del acuerdo político. Ahora yo no sé cómo lo van a instrumentar. Vamos a ver cómo lo instrumenta y sobre todo hay un plan que nos decía el Ministro en la mesa recién cuando estaban dando la conferencia. No me quedó en claro mi Marce esto, esto de regular el tránsito desde el puente de hierro hacia acá. ¿Cómo lo van a hacer? No entiendo. Eso es lo único que no entiendo. Bien, ¿ahí me escuchás, Marcelo? Sí, te escucho, te escucho. No, recién decía el Intendente de Guaymallén que es muy posible que lo hagan con semáforos. Entonces esto permite el tránsito mucho más lento y la llegada más tardía, digamos, al nudo vial. Pero esa es la parte de Guaymallén, porque en realidad acá confluyen todos los departamentos, está por un lado la gente que viene de la Sera, por otro lado la gente que viene de Godoy Cruz. La diferencia, no entiendo. Digo, no entiendo la diferencia colocando semáforos. Le vamos a preguntar, si te parece, si tenemos tiempo, le preguntamos al Ministro. Dale, 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 dale. ¿Qué solución se le puede dar al nudo vial? Digamos, todas las mañanas pasa lo mismo, muchísima gente, muchísimos vehículos ingresando, y si en el caso de Guaymallén ponen semáforos, una sola arteria sería la que retrasa solamente, porque retrasa el ingreso a la ciudad, pero no es una solución definitiva. Teniendo en cuenta el crecimiento del tránsito, ¿qué cree que habría que hacer según su opinión? A ver, nosotros lo que vamos a aportar es la posibilidad de descomprimir el tránsito vehicular con una mejor calidad de servicio público de pasajeros. Por eso estamos trabajando no solamente en este tema de la calle Golfo Calle y Morón, sino que lo que estamos trabajando con los intendentes es hacer los partícipes necesarios del armado del plan de transporte del 2015, ver cómo hacemos para fomentar un medio de transporte que sea distinto, donde la gente pueda subir al colectivo dejando su auto. Ya estamos haciendo algunos experimentos con los micros articulados que dan mayor confort y donde vemos que la gente termina dejando su vehículo y se sube un vehículo con aire acondicionado, con calefacción, con iluminación LED. Es decir, todo esto es un problema que no se circunscribe solamente al sentido de una calle ni al nudo vial, sino también a un sistema integral que es el que tratamos de mejorar con los intendentes y por eso es que todos los intendentes deben estar sentados en esta mesa de negociación. Lógicamente que ya hemos tenido avances técnicos con cada técnico de cada municipio y ya hablamos un mismo idioma. El tema ahora es tirar las cartas sobre la mesa, ver cuáles son las opciones técnicas y de ahí en más, en un plan integral de transporte y movilidad para el 2015, tomar soluciones que van a ser algunas de transporte y otras de infraestructura vial. Marcel, ¿por qué no estuvo el intendente de la acera en Ivo de Cruz? Para que tengamos claro, no es solamente los semáforos, no es solamente el colectivo, no es solamente la obra del nudo vial. Estamos analizando un problema que es bastante complejo y que requiere de un montón de soluciones. En eso estamos trabajando. No todo se hace con obra de infraestructura, es decir, no es hacer más grande el acceso a Mendoza porque seguimos cargando de autos a Mendoza. Lo que tenemos que trabajar es cómo hacemos para que el auto circule con mayor fluidez, pero también cómo hacemos para que la gente venga menos en la autorización de Mendoza. Marcelo me preguntaba que por qué no estuvieron los otros intendentes de las heras, de otros departamentos. Pero en realidad... Claro, en realidad, Marcelo, porque hoy se firmó el acuerdo que tiene que ver con los escombros. Se habló del tema tránsito, pero hay proyectadas unas reuniones futuras que tienen que ver con la participación de todos los integrantes, de todos los intendentes de Gran Mendoza en este plan 2015 de tránsito, que no era puntualmente la reunión de hoy. Bueno, perfecto. No, no, aprovechamos que había un convenio que celebraron los dos municipios y la verdad que los dos municipios que habían tenido por ahí menor comunicación política habían sido hasta ahora Guaymallén y Capital. Es decir, hoy se han puesto acuerdo los intendentes en trabajar en conjunto, cosa que no había ocurrido. La última vez que tuvieron un conflicto de tránsito terminó la corte de la provincia de Mendoza. Hoy está en una intendencia hablándose de este tema. Y yo les decía que nosotros hemos vuelto a poner en funcionamiento el Comité de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, que es un organismo consultivo donde intervienen no solamente todos los organismos técnicos referidos al tránsito, sino también todos los intendentes, todas las intendencias. Y ellos han comprometido a mandar sus equipos técnicos para que en ese seno se evalúe el plan de transporte y se evalúen todas estas soluciones que son, te dije yo recién, multifacéticas. Hay gente de Vialidad, hay gente de Salud, hay gente de Transporte, hay gente de los municipios. Y allí empecemos a tomar decisiones que sean verdaderas políticas de Estado para Mendoza, que no solamente involucren al gobierno de Mendoza o un municipio puntualmente, sino también a todo el área metropolitana que ya tiene que funcionar como tal, como un área muy compleja que tiene muchísimos problemas comunes y que debemos resolver entre todos. Gracias, Ministro. Gracias, Marcela. Marcela, muchas gracias. Bueno, un beso para ustedes. Un beso grande, hasta luego. Era el municipio de Capital, allí estaban reunidos los intendentes de Guaymallén y de...